Las fiestas de Guadalajara de este año tienen un programa central del 7 al 17 de septiembre, pero realmente empiezan ya en agosto, como ha destacado el concejal de festejo, Santiago López. Ferias y las fiestas, en resumen, todos tenemos claras las fechas, pero sabemos que tenemos un bloque principal desde el jueves día 7, que arranca con el pregón de fiestas, de septiembre, hasta el día 17, domingo, que se cerrará con los correspondientes fuegos y traca final. Pero los actos vienen programados desde el 29 de agosto, con el traslado de la Virgen de la Antigua, hasta prácticamente el día 1 de octubre. Tienen más de 100 citas incluidas en ese programa. Más de un centenar de actividades de músicas, taurinas, deportivas, solidarias, bermud en nuestras plazas, en el casco histórico, conciertos, más de una trintena de actos que también han organizado en nuestras peñas, actividades importantísimas para la celebración y para el disfrute de todos los guadalajareños, exposiciones, atracciones infantiles, juveniles, para adultos, en definitiva. Un sin situaciones para todos los públicos. López se quejó de que había muchos temas pendientes de cerrar. Que había muchas cosas sin hacer cuando llegué a la concejalía. Asumo, como he dicho antes, el reto de llevar a cabo de la mejor forma posible, junto con el resto del equipo de gobierno, esta delegación. Pero es cierto de que había muchas cosas pendientes que han puesto en riesgo, incluso la celebración, por tiempos principalmente y por economía, de algunos de los actos más importantes en las ferias, como pueda ser, por ejemplo, el desfile de carrozas o la instalación de las distintas infraestructuras que son necesarias. Aprovechó para destacar el gran trabajo de coordinación llevado a cabo por parte de los técnicos municipales y anunció una modificación presupuestaria de medio millón. Las ferias no estaban totalmente planificadas, no estaban totalmente previstas y no estaban totalmente presupuestadas. Las partidas que conllevan, por ejemplo, la celebración del desfile de carrozas o de la instalación de las infraestructuras, se ha tenido que realizar por parte del ayuntamiento una modificación presupuestaria de casi medio millón de euros. El edil de festejo recordó que la feria taurina se mantiene como se anunció, pero también que habrá novedades, como una apuesta por la tauromaquia. Que la feria taurina, que había sido previamente anunciada por el ayuntamiento y por la empresa adjudicataria, pues bueno, se mantiene evidentemente su cartel, eso forma parte de una licitación, pero se incorporarán algunos actos en materia taurina que serán una apuesta firme por la tauromaquia local en Guadalajara. Igualmente destacó que se va a proceder a contratar un seguro para todos los eventos musicales y taurinos. Vamos a proceder, y esto hay una novedad que hay que indicar aquí, a asegurar la totalidad de los eventos musicales de la ciudad y taurinos.